qué onda amigos de youtube soy conter y bueno pues en esta ocasión este vídeo es nada más para que sepan cómo llegar a grab store estamos aquí en el metro copilco bueno de aquel lado está el metro copilco aquí en la esquina y unos laboratorios el chopo y en la otra esquina hay un 7-eleven y un little scissors que es este de las pizzas eso es lo que tienen que ubicar saliendo no importa de qué lado salgan tienen que ubicar eso y un 7-eleven y le van a caminar para acá vamos a pasar el 7-eleven y le van a ir caminando dice aquí tenemos una indicación dice división del norte todo derecho nos vamos a ir caminando sobre esta vamos a pasar una primaria y bueno ahorita les sigo dando indicaciones se van a ir derecho a derecho van a pasar por esto donde bueno estaba grafiteado la verdad estaba bien chido pero bueno vinieron los de nike a arruinar todo con sus propas y bueno van a pasar por esta pared de este lado pues hay como unos arbolitos de unas torres de electricidad y bueno el chiste es que pasen por aquí más adelantito está una primaria o secundaria lo que secundaria eso que se ve azul eso van a pasar y salir todo derecho la secundaria se llama francisco sosa como ven es un edificio azul y bueno pues seguimos todo derecho vamos a pasar por un parabús hasta el parabús y de hecho si todavía tiene mi ácido miren ahí se ve más o menos no ahí está el ácido para que ven que se quema y de este lado también hay otro ácido vamos a pasar miren ahí hay deteneros que dice calzada de tlalpan miguel ángel de quevedo división del norte avenida aztecas y anacahuita ahí vamos a la avenida anacahuita o calle anacahuita la verdad no sé bien que sea pero bueno ahí se encuentra grab store ahí en la esquina ahí en la esquina hay una y te puede jalar a la derecha o te puedes ir derecho nos vamos a ir derecho pero nos vamos a meter en una cuchillita no nos vamos a ir derecho sobre esta avenida nos vamos a meter en la cuchilla ahorita les digo cual nos vamos a seguir todo derecho pero nos vamos a meter en esta calle ahorita les digo cómo se llama híjole no tiene nombre pero bueno nos vamos a ir todo derechito todo derechito y ahorita hasta que llegamos a creo que se llama anacahuita vamos a llegar a esa vamos a pasar en frente de otra que es creo que primario secundaria también no estoy seguro y donde están todos los papás pues no voy a poder grabar porque pues están saliendo todos los chamacos no a esta hora pero bueno ya cuando estemos en la avenida anacahuita les sigo grabando y acuérdense en esta calle que es como cuchillitas se van a ir todo derecho pues ya llegamos aquí no dice pero bueno esa anacahuita está en la esquina donde tienen que dar vuelta hay un gimnasio y un puesto de periódicos veríamos de la calle que es como una primaria si era primaria ya pasé por ahí si era primaria y donde está el puesto de periódico se van a jalar a la derecha a la derecha en donde está el puesto de periódicos junto a un gimnasio y todo derecho otra vez y la forma de regreso es exactamente la misma para toda la banda que me había preguntado que cómo se llegaba grab store desde vamos a llegar desde metro copilco también se puede llegar desde metro tasqueña pero la verdad es que no sé cómo a mí se me facilita más desde copilco caminando son no son más de 10 minutos más o menos pónganle que 8 minutos pero máximo son 10 minutos caminando desde copilco hasta grab store en esta que se llama anacahuita nos vamos a ir todo derecho todo derecho mira vamos a pasar por ese que dice torno y ya está como a una cuadra cuadra y media más o menos y ya bueno ahorita les sigo grabando y ya después de caminarle como unos dos minutos desde que dejé de grabar pues ya llegamos vamos a pasar por una tienda que dice corona y ahí está grab store acabamos de llegar y bueno pues amigos me despido soy conter ya sabes dale like suscríbete comenta y nos vemos para un próximo vídeo y bueno para que ven que sí es cierto que llegamos